La ciencia, la eterna ciencia, esa confrontación eterna, ese conflicto constante entre la ciencia y la fe, o al revés, la fe y la ciencia, es tremendo. A lo largo de los siglos, una de mis frases favoritas es decir siempre que la ciencia ha ido descubriendo lo que ya existía, ha ido descubriendo lentamente lo que ya existía. Y es verdad, durante un tiempo, durante muchos siglos, se pensó que la tierra era plana y sin embargo era redonda. Durante muchos siglos se pensó que no existían las antípodas y sin embargo existían. Durante siglos se pensó que el firmamento era inamovible y sin embargo se movía. Eso lo intuyó perfectamente nuestro héroe, Galileo Galilei, y eso ocurría a principios del siglo XVII, no hace tanto. Las viejas ideas de Aristóteles, de Ptolomeo, o del propio y bíblico Josué, cuando ordenó parar el sol antes de cumplir con una batalla, con la victoria en esa batalla. Todo eso hacía pensar, esos fundamentos hacían pensar, que las cosas eran como eran y que no había que insistir más, que no había que seguir planteando formulaciones extrañas. La religión era inamovible y los expertos en religión procuraban que eso siempre fuera así. Afortunadamente surgieron personajes, y muy propios del Renacimiento, surgieron personajes que todo lo trastocaron, que todo lo movieron, y eso merece reconocimiento, porque en aquellos años era muy difícil, francamente difícil. En principio fue Copérnico, desde aquella universidad, desde Cracovia, desde la vieja Polonia, Copérnico empezó a decir que eso del geocentrismo no era tan válido como presumían los religiosos. A lo mejor debíamos pensar que todo se movía pero en torno al sol, que no éramos el ombligo del mundo, que no éramos el ombligo del universo, y que a lo mejor nuestro sistema solar era eso, un sistema solar, y que nos movíamos en torno al lastro rey, a la estrella, al sol, a Ra. Afortunadamente, algunos locos le siguieron, y unos fueron capaces de defenderlo hasta en los tribunales de la Santa Inquisición. Fue el caso de Galileo Galilei, pero a eso llegaremos, ocurrió en 1633. Galileo Galilei se ha considerado como el gran padre, uno de los grandes padres de la ciencia moderna, creador de nuevas disciplinas científicas, como la dinámica, o como la resistencia de los materiales. Y también, también promulgador de leyes, como las leyes del movimiento pendular, o del movimiento acelerado. Y claro, esto en el siglo XXI, pues, suena ya lejano, pero si tenemos en cuenta que esto se defendía a finales del XVI, a principios del XVII, en una sociedad totalmente inmovilizada, en una sociedad ya en pleno conflicto de contrarreforma, en una sociedad donde el absolutismo empezaba a imperar, donde sólo algunos notables, algunos burgueses, pues, animaban, o practicaban la tutoría sobre estos científicos, o les daban algún recurso económico para que pudieran seguir investigando. Los científicos estaban muy solos, muy aislados. El científico más reconocido, entonces, era el médico, la figura del médico. Eso es lo que quería Vicencho para su hijo. Vicencho Galilei. Vicencho era un noble venido a menos. Nacieron siete vástagos, siete hijos. El mayor llevó por nombre Galileo, recibió el nombre de Galileo. Galileo nació el 15 de febrero de 1564. La iglesia no estaba atravesando por uno de sus mejores momentos. Sí, habían tenido que incluso celebrar concilios, como el de Trento, para estabilizar las cosas. Y es que los reformistas querían volcarlo todo. Tiempos difíciles, por ejemplo, en España, ahí estaba Felipe II, el austero, el prudente, el religioso. Y eso no quiere decir que la familia Galilei no fuera religiosa, así que lo era. Incluso Galileo recibió su primera instrucción en un monasterio, donde destacó en latín, en griego, en filosofía. Todavía no apuntaba a buenas maneras para eso de las matemáticas. Pero Vicencho sabía que ser médico era muy importante en esa época del 580. Sí, era muy importante. La comparación, hombre, siempre las comparaciones son odiosas, pero fijaos. Entonces, un médico ganaba 30 veces más que un matemático, que un profesor de matemáticas. Bueno, como ahora, ¿no? No. Pero Vicencho quería para su hijo eso, quería que fuera médico. Pero Galileo no sentía vocación por la medicina. Aún así, accedió a las pretensiones de su padre. Transcumplí con sus primeros estudios, donde además empezó ya a destacarse como poeta, como dibujante, como músico. Le gustaba muchísimo, le entusiasmaba la música. Era una mente renacentista. Era un hombre abierto a todo, era un hombre abierto al mundo. Sentía curiosidad. ¿Os acordáis cuando hicimos el pasaje dedicado a Leonardo da Vinci? Bueno, pues este es un segundo Leonardo. Le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta componer, tanto poesía como música. Y bueno, pues si su padre quiere que sea médico, también será médico. Había nacido en Pisa. Y en Pisa estudió. La universidad le recibió. Con una beca exigua, pero le recibió. Y la verdad es que no, no, no avanzó. No avanzó en los primeros cursos y enseguida se detuvo. Además, adquirió una fama merecidísima de Braucón. Protestaba por todo. Era tremendo verla en clase. Incomodaba a los profesores. Incomodaba a los alumnos. Siempre estaba como cabreado, con el gesto contraído. No estaba de acuerdo con nada de los puestos. Siempre había 3.000 preguntas para una exposición del profesor. Entre todos consideraron, pues, darle un apelativo. Un mote. Era una cosa muy frecuente. Marco Polo ya tuvo el suyo. Millione. El señor Millón, por lo exagerado que era. Bueno, pues, Galileo también tuvo un mote. En este caso, Peleón. Le llamaban el Peleón. No hablaban de Galileo, no. Hablaban de, ¿ha venido el Peleón? Bueno, pues, el Peleón ya estaba curioseando con cosas interesantes. Le expulsaron de la Universidad de Pisa. No le quisieron porque consideraron que no iba a ser nunca un brillante médico, que no iba a llegar a nada y que más iba a estropear cuerpos que arreglarlos. Para desesperación de su padre, Galileo tuvo que abandonar la Universidad de Pisa. Volvería algún año más tarde. Lo cierto es que en su camino se cruzó la vocación. Esa chispa que de vez en cuando aparece en la vida de los seres humanos. Bueno, pues, en la vida de Galileo Galilei se cruzó el profesor Ritchie. El profesor Ritchie era matemático. Y esto sí que le gustó a Galileo. Esto sí que le picó la curiosidad. El profesor Ritchie impartía clases en Florencia, la ciudad dominante, una ciudad esplendorosa, también la ciudad de Leonardo. Bueno, pues, allí el profesor Ritchie empieza a hablarle de cosas extrañas, de matemáticas. Y aquí sí, aquí Galileo se siente en su salsa. Y muy pronto, muy pronto, entra en contacto con las experiencias, con la sabiduría de Nicola Copérnico. Tiene tan solo 20 años, pero ya ha superado a su profesor. Le estará agradecidísimo toda su vida. Pero en poco tiempo le había superado. Ahí sí que se despertó la verdadera vocación, el verdadero intelecto de Galileo Galilei. Así que aquí le tenemos experimentando con las cuestiones de la física. Había algunos planteamientos que desestabilizaban la mente del inquieto Galileo. Hay una leyenda que está sin documentar, incluso algunos dicen que es incierta, en la que nos presentan a un Galileo Galilei, pues, lanzando objetos desde lo más alto de la Torre de Pisa. Esto, al parecer, no fue cierto. Sí, en cambio, que utilizó planos inclinados para demostrar que los cuerpos, fueran como fueran, tenían una velocidad uniformemente acelerada, constante, constantemente acelerada. Lanzaba dos bolas, una de bronce y otra de madera, del mismo tamaño, y veía que la velocidad era idéntica. Otra anécdota curiosa. Dicen que en el interior de una iglesia en Pisa, contempló como una lámpara oscilaba. Y eso le inquietó muchísimo, empezó a observar eso. Se pasaba horas enteras observando cómo oscilaba la lámpara. Ese movimiento pendular. No tenía cronómetro. Únicamente dispuso de los latidos de su propio corazón. Pum, 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 pum. Y así empezó a pertrechar una idea. Empezó a fortificarla. Ahí estaban sus famosas leyes del movimiento pendular. El movimiento constante. Se empleaba al mismo tiempo. Fuera como fuera la distancia. Galileo Galilei ya empezaba a sombrar a propios y a extraños. Muy prontito, su universidad, la que le rechazó, la de Pisa, le admite como catedrático de matemáticas. El peleón volvía. Bravucón como siempre, soberbio, porque hay que decir que Galileo era un personaje muy soberbio, que siempre tendía a mirar por encima del hombro a todo el mundo. Se creía en posesión de la verdad. Y claro, posiblemente no le faltaba razón en aquellos tiempos inciertos. Pero fue catedrático de matemáticas. Y aquí tenemos otra historia, claro. Los viejos profesores recelaban de él. Le veían demasiado joven, demasiado entusiasta. Con unas ideas muy revolucionarias. Impropias de esa época. Sí, era el 580, pero no, no, no estábamos para tanto esplendor. En 1591, cuando tiene 27 años, fallece su padre Vicencho. Y tiene que cargar sobre sus espaldas el peso de llevar a toda una familia. El sueldo no era muy, muy grande. Pero bueno, tiene que asumir la educación de sus hermanos, el mantenimiento de su madre. Bueno, pues ahí estuvo aguantando durante un tiempecito. Pronto le van a llamar. Le van a llamar de la Universidad de Padua. También hay que contar que las enfermedades acudieron pronto. Acudieron pronto a su cuerpo. En uno de sus frecuentes viajes a Venecia. En Venecia, donde estaba el gran duque. Bueno, pues en una de sus frecuentes visitas a Venecia. Para solicitar alguna beca, alguna ayuda. Algún estímulo. Pues contrajo una tremenda artritis reumatoide. Que le acompañaría ya toda su vida. Su longeva vida, porque llegó a vivir casi 78 años. Pero Galileo fue un personaje que desde bien pronto, desde los 27, 28 años, quedó marcado por el dolor. El dolor de esa artritis, que entonces no se trataba como ahora. Como os digo, durante 18 años va a asumir una cátedra en la Universidad de Padua. Y además, excelentemente pagado. Porque recibía mil ducados anuales, mil ducados de la época. Era un buen sueldo. Empieza a pensar en la escritura. Y escribe, escribe ese discurso sobre dos nuevas ciencias. Incluso crea algún aparatejo. Diseña e inventa algún aparatejo. Un aparatejo hidrostático. Para más o menos medir la masa de los metales preciosos. La densidad de los metales preciosos. O sea, que se va haciendo un nombre. Ella es adulto, ella es veterano y tiene gran prestigio. En Florencia, en Venecia, en Padua, en Pisa. Todos hablan ya de Galileo Galilei. Y llegamos al gran momento. Nos encontramos en el año 1609. Galileo, curioso por todo. Ya había publicado sus trabajos. Respetadísimo. Todo el mundo le aplaudía, todo el mundo le aclamaba. Bueno, pues aquí, el peleón, vuelve a provocar una convulsión en la sociedad de la época. En 1609, llega a sus manos un curioso aparato. Venía de Holanda. Era muy rudimentario. Era un aparato de ampliación. De ampliación visual. Galileo queda fascinado por el aparato ese. Dice, ¿cómo demonios? Empieza a observarlo. Empieza a mirar. Empieza a investigar. Un aparato para ampliar. Empieza a trabajar en esa idea. Y en poco tiempo, diseña un telescopio. El primer telescopio. Bueno, dicen que no fue realmente el inventor del telescopio. Pero desde luego, lo popularizó. O sea, todo el mundo no tiene, además lo admite perfectamente, que Galileo es el gran inventor, el gran descubridor de las posibilidades del telescopio. Bueno, crea un aparato de un metro de longitud con dos lentes. Dos lentes pulidas por el mismo. Una cóncava y otra convexa. Bien, pues esto no da para mucho porque solo provoca una ampliación de tres, de tres aumentos. Tan solo tres. Con eso no se veía prácticamente nada. Pero sí que por lo menos esa pequeña ampliación provoca la curiosidad del respetable. Se presenta, ante los notables de la época, con su aparato, con su telescopio. Se lo enseña y todo el mundo está encantado. ¿Por qué? Porque Venecia en ese momento, gran potencia, pues necesitaba algo más para sus naves. Siempre en permanente conflicto naval con otras potencias de la época, necesitaba algo más para que sus barcos fueran más poderosos. Y desde luego, las posibilidades del telescopio eran inmensas. Eso de situar cerquita, muy cerquita de ti, lo que está haciendo el enemigo, lo que está haciendo el mercante contrario. Galileo recibe el dinero suficiente para poder seguir investigando. Crea nuevos prototipos. Y en poquísimo tiempo, en pocos meses, ya tiene un telescopio de 30 aumentos. 30 aumentos. ¿Serán suficientes para los propósitos de Galileo Galilei? Pues evidentemente, a tener de los resultados, sí. Nos encontramos en una noche espléndida, una noche clara, abierta, de septiembre del año 1610. Mira, mira con afán el firmamento y empieza a descubrir cosas extrañas. Por ejemplo, comprueba que Venus se mueve y se mueve en torno al Sol. Caramba. Enfoca hacia Júpiter y descubre cuatro planetas en torno alineados con Júpiter. Cuatro planetas. Mira hacia Saturno y ve como una especie de dos grandes orejas al lado de Saturno. Había tocado los anillos, los míticos anillos de Saturno. Bueno, imaginad esto, el firmamento estaba virgen. Nadie había visto esas cosas. Galileo se estaba viendo por primera vez. Rápidamente va a avisar a los grandes de la época. En ese momento los Medici eran los dominantes. A esas lunas de Júpiter les ponen las lunas medicheas, las lunas mediceas. En homenaje a los Medici también aprovechando la coyuntura para sacar alguna beca más, algún dinerete más. Sí, había descubierto Yoto, había descubierto Europa, había descubierto Ganímides y Calisto, los satélites de Júpiter. Pero lo más importante, había descubierto que todo esto giraba en torno al astro rey, en torno al Sol. Copérnico tenía razón. La teoría heliocentrista es la correcta. La geocéntrica no tiene ningún sentido, es absurda, por mucho que la defienda la Iglesia. Aquello circula como la pólvora y por si fuera poco lo deja plasmado en un libro. Y atención al título del libro. El mensajero sideral. Otros lo llamarían el mensajero de las estrellas. Galileo Galilei se convierte en el primer mensajero de las estrellas. Aquel que está contando los secretos de las estrellas. Bueno, esto en 1610, imaginad lo que provocó. Todos querían saber más, los jóvenes estaban revueltos. Todos se acercaban a Galileo y le preguntaban, le insistían. Los telescopios se pusieron, claro, de moda, todos querían tener su telescopio propio. 1610. ¿Quién receló? La Iglesia. Claro. A ver si va a resultar que el bíblico Josué ordenó parar al Sol en vano. A ver si va a resultar que Aristóteles o Ptolomeo no tenían razón. A ver si va a resultar que los cuerpos celestes no son intangibles. Los primeros en desconfiar fueron los dominicos. En 1616 crearon una acusación formal, de la que salió más o menos bien. Lo único que recibió fue una recomendación para que dejara de investigar. Pero recomendar a Galileo que dejara de investigar con todo lo que estaba viendo, con todo lo que estaba experimentando, porque efectivamente, Galileo es el gran padre de la ciencia experimental. Le gustaba experimentarlo todo. Y eso es lo que realmente vale. Durante años está acosado por las dudas de la Iglesia, acosado por sus propias dudas, porque era un hombre de convicciones profundamente religiosas. Él pensaba que la ciencia y la religión no tenían por qué estar en guerra, que podían convivir perfectamente, que no se entorpecían. Pero había mentes todavía muy cerradas en esa Iglesia. Siguieron llegando nuevos trabajos. Siguió experimentando, siguió averiguando cosas sobre la dinámica. O sobre esa aceleración constante. Esa desidad de los materiales. Galileo era asombroso. Los papas le sufrieron. Ahí estaba Pablo V. Ahí estaba Urbano VIII, su amigo de toda la vida. Amigo entrañable, que siempre le vio con simpatía. Cuando le tuvieron que juzgar en 1633, fue muy a pesar de los papas. Porque en el fondo sabían que tarde o temprano se tendrían que abrir. Pero en 1633, en ese junio de 1633, la acusación llegó de mano de los jesuitas. Los jesuitas eran los más cultos dentro de la Iglesia. Eran los intelectuales los que todo lo experimentaban, los que todo lo analizaban antes de emitir un juicio. Pero los jesuitas le acusaron. Le acusaron de hereje. Fueron interminables sesiones durante dos meses. También se ha dicho que fue torturado. Esto es improbable. Es bastante improbable. No hay documentación exacta o fidedigna que nos hable de las torturas sufridas por Galileo Galilei. Sí que es cierto que fue recluido durante algunos días. Y bueno, pues al final, en ese junio de 1633, lo que más o menos hicieron fue obligarle a la retracción. A retractarse de todo lo que había formulado. De esas defensas enconadas sobre las teorías de Copérnico. Sobre todo lo que había visto. Pero claro, ¿cómo le iban a decir que se retractara sobre todo lo que había visto? Si lo había visto él. Si lo había experimentado él. Para evitar males mayores, con 69 años, dominado por la artritis reumatoide, por el dolor. Con más dolor que nunca, porque en este caso ya le dolía el alma. Tuvo que retractarse. Para un científico debe ser lo más grave del mundo. Lo más doloroso del mundo. Bueno, pero aquí tenemos la gran anécdota, ¿verdad? Cuando se retracta, cuando consigue ya que le perdonen, aunque eso sí, le van a someter a reclusión. Pero, después de haberse retractado, nunca se sabrá si en el mismo lugar del juicio, o más tarde, en algunos ámbitos intelectuales, Galileo Galilei va y dice Epersi mueve, y sin embargo se mueve. La gran frase. Cualquier científico debe tener esa frase grabada a fuego. Y sin embargo se mueve. Todo es posible si se experimenta. Galileo Galilei tuvo que retractarse, pero sin embargo se movía. Claro que se movía. La Tierra se movía en torno al Sol. Como todos los planetas. Como el universo, movimiento constante. Es recluido. Es recluido en algunas posesiones. Va de un sitio a otro, pero ya errático, meditabundo. Sigue todavía rodeado por sus discípulos, como es el caso de Torricelli, que siempre estuvo con él. Siempre le ayudó a escribir. Se quedó ciego en el final de sus días, en el final de sus años. El 8 de enero de 1642 moría Galileo Galilei. Reprobado por la clase religiosa, adorado por los estimulantes jóvenes, Galileo Galilei. Ahora, el destino es muy caprichoso. El destino es insondable. Ese mismo año de 1642, de forma precipitada porque fue prematuro, nacía Isaac Newton. Newton, el artífice de las leyes de la gravedad, la ley de la gravedad. Años más tarde, Isaac Newton dijo, Todo lo que sé, todo lo que he averiguado, todo lo que he investigado, todo lo que he conseguido demostrar, se lo debo a grandes hombres. Y yo, lo único que tuve que hacer fue subirme a los hombros de esos grandes hombres. Uno de esos grandes hombres fue Galileo Galilei. Efectivamente, Galileo escribió el prólogo de la ley de la gravedad. Estuvo a un tris, estuvo a escasos centímetros de conseguir la ley de la gravedad. Remató la faena Isaac Newton, que para eso era otro grande. Qué curioso que el año que moría Galileo, nacía Newton. Se dieron el testigo. Y es que la ciencia, cuando se lo propone, un tal Albert Einstein dijo en el siglo XX, Sin duda alguna, el padre de la física moderna es Galileo Galilei. Y a él se lo debemos todo. Padre de la física moderna. Padre de la astronomía moderna. Diseñador de nuevas disciplinas científicas. Inventor de todo. La intuición al poder. La experimentación al poder. La ciencia experimental. Galileo Galilei. En el año 1979, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, ordena crear una comisión que revise inmediatamente el caso de Galileo Galilei. Una comisión que trate con honor y con lealtad todo lo que sufrió Galileo Galilei. Todo lo que sufrió a manos de la Iglesia. La comisión tardó muchísimo. Pero finalmente, el 31 de octubre de 1992, hace prácticamente 10 años, tan solo 10 años, la Iglesia pedía oficialmente perdón por lo que le habían hecho a Galileo Galilei. Tuvieron que transcurrir tantos años, 350 años, para que le pidieran perdón. Hoy en día, cualquier jovencito que estudia física, cualquier jovencito que estudia astronomía, sabe perfectamente que Galileo Galilei es su gran icono, su gran emblema. Aquel al que hay que rendir siempre, 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 homenaje. Porque para eso es el tiempo, o fue el tiempo de los pioneros. Los que abrieron camino para que hoy sepamos todo, todo lo que sabemos. Así que cuando miremos próximamente al firmamento, sabemos que no se va a quedar inmóvil, que no se va a quedar estático, que lo de Ptolomeo no era verdad. Sin cambio, lo de un loco aventurero, un loco genial, llamado Galileo Galilei. Pues viva, viva Galileo, y vivan todos los Galileos que después han seguido su estela, su camino. Gracias por ver el video.